Llámeme ahorita por celular o escríbame. Buenos días a la comunidad de Girardot. Están diciendo que están parando vehículos los agentes con policía nacional y posiblemente ejército. Entonces vamos a evidenciar acá. No tienen cono ni nada. Ya cabe ver a uno si están parando, pero vamos a evidenciar si siguen parando. Sí, hay militares, policía y agentes de tránsito en Girardot, en Dinamarca. Entonces vamos a evidenciar. Hay una, dos, tres motocicletas de tránsito. Sigamos evidenciando. Hay uno, dos, tres agentes de tránsito. Ah, es que está la cuadrilla de Neira. Vamos a seguir evidenciando. Y hay militares, no entiendo por qué tienen un militar acá. Dos militares. Hay uno, dos militares. Dos militares. Y agentes de tránsito. Y agentes de tránsito. Este es el punto que me están diciendo ahorita. Buenos días. Buenos días. ¿Están haciendo algún procedimiento? Estamos realizando el decreto. ¿El de tres, el 033? No, 13. ¿El 033 ya está demandado? Del 2024. Ya está en despacho y está demandado. No, el 13. ¿El 033 de 2024 está demandado? No, el 033 de 2024 está demandado. Ah, es por el decreto del daño que le están haciendo a la vía. No, el 033. Por el daño que le están haciendo a la vía, a la destrucción. Yo sí le llevo la razón a eso porque se tira la vía acá. Y la concesión es la que tiene que responder. En eso sí lo apoyo. Deberían de arreglar la concesión desde allá hasta acá toda la vía. Porque es que están utilizando camiones y demás. Esto se llama socialización del decreto 013, creo que del 2024, que habla de que los tractocamiones y demás no pueden circular por esta avenida porque la están dañando. Y la concesión no está ayudando a arreglar esta vía. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que si vehículos tracto pesado pasan por un lugar, debe haber, por parte de la concesión, arreglo la vía, pero la concesión no quiere arreglar las vías. Y ahí sí le llevo la razón al decreto que sacó el alcalde y el secretario de tránsito de la ciudad de Girardot porque toda esta vía de acá para arriba la dañó. La dañaron. Usted la ha derrotado por tractocamiones y demás. Por tracto pesado. Esta vía no es de tracto pesado, sino que la utilizaron. Fue por el daño del puente Ospina. Entonces, la están utilizando por acá porque el puente Ospina en ese tiempo estaba dañado y porque no puede pasar camiones de más de 5 toneladas y que sean bajitos. Entonces, lo que están haciendo es diciéndole a los tractocamiones que no pueden circular en esa vía porque la van a acabar de dañar. Toda la avenida Nariño. Toda la avenida Nariño, señores. Entonces, por eso estoy acá, señores. Hay ejército nacional, pero ellos, los señores del ejército se hacen aquí normal. Yo creo que están prestando de pronto seguridad, pero no están interviniendo para nada en las vías, miren. Están parados prestando seguridad normal. Acá hay un batallón acá al lado para que la gente no se va a preocupar. Por acá al lado hay un batallón de ellos. Entonces, ellos salen a este sector y están pendientes en la vía de la seguridad de la comunidad. Lo que están haciendo ahorita es de seguridad. Entonces, miren, allá están los señores agentes de tránsito haciéndolo pertinente, tomando las evidencias de que allá viene otro tractocamión, que llega otro camión. Diciéndole a ellos que no pueden circular por esa vía porque la están dañando por falta de apoyo de la concesión. Mucho calor. Lo que pasa, Guillermo Tapias, es que esta vía de acá allá son como uno, dos... Bueno, son como seis kilómetros, me parece, más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Los están dañando porque, como el puente Ospina está cerrado para ellos, los camiones se meten todos por acá y están dañando esta malla vial porque no es para trato pesado. Entonces, ¿qué es lo que dijo la alcaldía? Le está diciendo a la concesión. Que reparen la vía porque se está dañando y se está destruyendo. ¿Qué está haciendo la concesión? No está colaborando y lo único que hace es la concesión de ojos... ¿De ojos qué? De ojos cerrados. Ni la concesión de Biza ni la de acá, la de Girardo... Ok, la de Alto Maldalena. Hay una concesión allí que se llama la Alto Maldalena y la de Biza que viene allí de Tocaima. Entonces, ninguna de las dos ha querido colaborar con la reparación de la vía. Entonces, ahí sí les llevo la razón en esta operación. Este decreto sí les llevo totalmente la razón. El decreto 033 del 2024, el parrillero o acompañante hombre, está demandado. Vamos a ver qué el juez, qué decisión va a tomar. Está demandado el decreto del acompañante o parrillero hombre de la ciudad de Girardón. Lo que pasa es que el alcalde supuestamente no tiene recursos. Entonces, les toca intervenir acá en carretera porque no tienen recursos. No han contratado ni el personal que deben de contratar a la alcaldía de apoyo. Entonces, esta es la forma que ellos tienen para avisar. Denny Flacoé. Esto es una forma como preventiva de enseñarle a los camiones, a los tractocamiones que no pueden circular por esta avenida por el decreto que está vigente donde dice que no pueden circular tractocamiones de alto pesaje por esta avenida porque está totalmente destrozada. Si ustedes vieran esta avenida está vuelta nada, vuelta nada, señores. A la comunidad que me estaba diciendo miren, es algo que parece que están haciendo bien por el daño de la malla vial desde allá, desde la entrada de como quien viene para Valle del Sol y todo eso hasta acá saliendo para Nariño hay un daño de la malla vial total donde todos los tractocamiones pasan por acá y entonces están dañando la malla vial. Al dañarla pues las concesiones que deberían de estar arreglando esta vía no lo están haciendo. Entonces, el decreto del alcalde dejó claro que no pueden pasar tractocamiones por estos por estos carriles porque están destruyendo la malla vial y las concesiones no le han metido la mano al bolsillo para arreglar la malla vial en este sector vuelvo y lo repito el acto Maldalena que queda la concesión allí y de Avisa que queda en la parte de abajo el ejército siempre se hace acá para dar seguridad en este sector de acá para allí todo está de acá para abajo porque allí hay un batallón que ellos siempre se hacen aquí hay veces pero solo como seguridad porque esta parte es un poquito compleja de seguridad entonces quería mostrarles a ustedes que no no hay ningún problema eso es algo normal como de rutina ellos están un rato acá y se van es como para avisar que no pueden transitar por este sector y dañar más la malla vial bueno muchachos yo creo que ya vieron el video voy a cerrar el envío como para no molestar tanto Dios los bendiga a todos feliz día gracias gracias